Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan ambos en cifra par, no lo olvides, ambos se deben de poder, así que entre 2. 36 entre 2 es 18 y 66 entre 2 es 33. Ahora, 18 todavía se puede entre 2, pero 33 ya no, entonces ya no, pero entre 3 sí se pueden los dos. Entre 3 es 6 y acá entre 3 es 11, ya está. Y ahí termina, porque 6 y 11 ya no se pueden dividir entre un mismo número. Por ejemplo, 6 se puede dividir solo entre 2 o entre 3, pero el 11 no, por eso ahí termina. Y multiplicamos lo que quedó a este lado, o sea, 2 por 3, 6. Respuesta.